Hola, estamos aquí en Pokémon Quest Y bueno Nos ha venido un macho Siempre me viene un macho, no sé por qué Así que vamos a ver Mira pues, no está mal Nivel 50 Pero este me vino ayer uno igual Y bueno, lo que íbamos a hacer hoy Básicamente es conseguir la tabla de Pikachu Porque lo de Charizard no lo quiero Lo de Ditto Puedo hacerlo más adelante Lo de Fiaro también Voy a coger la tabla de Pikachu Que puede atraer varios Pokémon Por el tema de a ver si me sale Mr. Mine O tengo más probabilidad Vamos con la tabla de Pikachu Ahí la tenemos Mola Y nada más Un objeto más que tenemos Bien, ahora lo vamos a poner Que está chula Vamos a ponerla aquí Para que cuando vengan los Pokémon No sé si la podemos girar Vale, la podemos poner así La ponemos así Está bien, ahí la dejamos La tabla de Pikachu Para que vengan Pokémon Estoy intentando conseguir a Mr. Mine Porque bueno, tenemos 140 Nos faltan unos 11 Pokémon Y el más complicado Y el más complicado realmente Es Mr. Mine Los otros son evoluciones muy sencillas de conseguir Me estoy centrando primero en el complicado Que es Mr. Mine El 122 Y nada más Así que Ah, las evoluciones de Eevee ya las conseguí Que ahora haré otro vídeo explicando cómo se hace Y vamos a ello Vale, vamos a ver si Nos falta una expedición A ver si nos sale Mr. Mine No nos sale 2 Me salió otra jeans Y no me salió Mr. Mine ¿Os lo podéis creer? Y tienen el mismo porcentaje Tienen un 3% Los dos de salir Y veis Los dos machos Ayer me salió uno igual Y otro Esta jeans la tenía hace tiempo Y mirar Con la receta esa Me sale siempre Slowpoke 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 Executor El Drossy este Executor O te sale jeans O te sale Mr. Mine Y Mr. Mine no me sale Mala suerte Vale, más cosas que he ido consiguiendo Que bueno, a lo mejor lo he contado en algún directo Pues bueno, fue la evolución de De Vaporeon Conseguimos el Bileplume Siny Lo he evolucionado Conseguí este Nido Queen Con Camelo Bastante bueno El Dragonite También con Dracometeo Es muy bueno A Mew le he subido más nivel Y poca cosa más Hemos ido completando la Pokédex Y ya está Esas han sido un poco las cosas que han ido pasando estos días Y vamos a ver si la tabla de Pikachu Nos da suerte O si funciona Y vienen dos Pokémon Vamos a hacer una expedición con estos Esta misma Y vamos a ello a ver Y como os digo El Camelo está muy bien Porque confunde al Pokémon Ahora lo vais a ver A ver si le confunde a uno Mira ves La ha confundido Le ha subido el ataque Pero ya se va a matar a sí mismo Mirad El Zubat Este se va a matar a sí mismo Seguro Ves Se ha matado a sí mismo Por eso el Camelo Está muy bien Sobre todo cuando Hay un jefe final Le pones Camelo Y le dejas tonto El Draco Meteo De Dragonite También está muy bien Le tengo que subir de nivel Pero vamos Mira mira El Camelo Le ha dejado tonto Al Drodd Trio Es muy bueno El Nido Queen De soporte Vale bastante Mirad A ver si le hace Camelo Bueno se lo va a hacer a Yehudu Si se lo hace Golem Es perfecto A ver si lo puedo hacer bien Venga lo voy a poner Manejar yo No No lo ha confundido Ah No he conseguido confundir Al Golem Pero vamos Que si se lo haces A un Pokémon Tocho De estos Boss final Guay El Camelo Vale bastante El Cometa Draco Me parece uno de los mejores Ataques del juego Está muy bien Vale vamos a hacer Psicico Cometa Draco A ver si puede hacer Camelo A uno de los dos El problema es que el Camelo Se queda parado Y se queda ahí tonto ¿Sabes? Y dale Repitiendo el ataque Y haya fallado Pero bueno No está mal Pero está divertido El Nido Queen Con Camelo Si Si no falla el ataque Cuidado Es un Buen ataque Y un buen Pokémon Vale Vamos a ver Si la tabla de Pikachu Funciona O no funciona Pero antes También os quería enseñar Una cosa Es que He hecho muchas cosas Estos días Entonces Otra cosa También Era que el equipo este El equipo perfecto Vamos a decirlo así Ha llegado a Treinta mil puntos Treinta mil puntos ¿Veis? Tengo un equipo De treinta mil puntos No está nada mal Es un equipazo En verdad Quizás Onis Es el más Malo Por el ataque Más que Más que otra cosa Por el ataque Porque no es muy bueno Pero por los demás Pues Equipo perfecto Ahí lo tenéis Con treinta mil puntos Y con eso Te daban Un logro Que ya lo conseguí Un logro Aquí te daban Bueno Diez puntos De estos Diez cupones Pero bueno Ya lo conseguí Y bueno Todavía me falta Alguna cosa más Que ya lo iremos Consiguiendo Vale Vamos a abrir El cofre este A ver si La tabla de Pikachu Nos trae dos Pokémon No nos traía Mr. Mine Estaría bien Levantemos las manos Para que suceda Estoy harto de hacer Este Esta receta No pues Solo viene uno Pues no funciona La tabla de Pikachu Ni la tabla de Pikachu Ni nada Me traen siempre A uno de estos tontos Pues nada No ha habido suerte Con el Mr. Mine Me sale otra Jinx Y no me sale Mr. Mine Ah Que mala suerte Me va a costar más Que el Mew Me va a costar más Que Mew Mira Ahí el Ville Blume Saini Y nada más Que puedo Deciros más De esto Por hoy Poco más Que decir No Pues que me voy a centrar En conseguir Otro Pokémon Porque es que Mr. Mine No me sale A lo mejor Debo Vamos a hacer Rattata Espiar O Evolucionarlos Yo que sé Estoy un poco harto Mira Ville Blume Saini No sé A ver Los que me quedan Son fáciles No son muy complicados De conseguir Es que el más difícil Es Mr. Mine Es el más complicado Me gustaría conseguir Un buen Snorlax Con tambor Pero también es complicado Así que no sé No sé A ver si tengo aquí La receta De alguno Si tengo la No tengo esto Del equipo Esto en el Fortnite Ahí Ah vale Esta es la receta De Mr. Mine No sé No sé La verdad Estoy un poco Con el Mr. Mine Me está estresando Bastante Para que salga Ni la tabla Pikachu Nos ayuda ¿Sabes? Y aquí En el tema Este Adornos El próximo adorno Que me voy a comprar Yo creo que va a ser El globo de Ditto Es el que más Me llama la atención O el arco De mi YouTube O la veleta De Fiarou Uno de esos tres Me voy a comprar Cuando lo tenga Seguramente Nada más Un poco Desanimado ¿No? Porque no me sale Lo que yo quiero Con el Mr. Mine Y la tabla de Pikachu No ha funcionado Mirar Es que ya ¿Cuántas veces Lo habré intentado? Mirar Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Lo habré intentado Como catorce veces O más O veinte Y no me ha salido Todavía El Maldito Mr. Mine En fin Lo vamos a dejar aquí A ver si lo consigo En algún momento Y nos vemos En otra